¡Cristina! ¡Aquí está tu familia! ¡Natalia! ¡Cristina! ¡Aquí está tu familia! ¡Natalia! ¡Cristina! ¡Aquí está tu familia! ¡Y más traidor defiende al menor! ¡Y más traidor defiende al menor! Y digo esto porque el IMAS es un virus mortal que en mi caso me está destrozando la vida. Mi protesta es para el gobierno dirigido para la Asociación Armengol, presidenta de nuestras Islas Baleares, porque nuestra presidenta es la que no pone remedio para que nos infecten mañana vuestros hijos. ¡Aplausos!